Hace mucho que lo vengo jugando, seis años capaz que lo vengo persiguiendo a los bingos de esos grandes. Pero bueno, no lo jugaba porque la verdad que soy un poquito nerviosa para jugar, así que no lo jugaba. ¿Qué pasó ahora sí? ¿Por qué ahora sí? No sé, estaba tranquila. Y digo, me poné a jugar a ver qué tal ando porque yo no persigo números, sino lo agarro al azar. ¿Esto pasó ahora también? ¿Lo agarró así al azar al vendedor? Sí, le compré a Pascuala Ribainera, así que lo agarré al azar, justo le tenía que ir a retirar el sábado. Y bueno, me dijo suerte. Y bueno, digo, primera vez que me ponía a jugar a ver qué tal ando porque nunca lo juego. Y me quedé sola en mi casa porque mi esposo no estaba, le ayudó a un amigo en una mudanza. Así que estaba solita y me puse, estaba en el comedor primero y me fui a mi habitación. Y digo, qué tal será la suerte, ¿no? Porque hay millones que lo entran a jugar y bueno. Así que lo empecé a jugar. ¿Jugaba todos los premios o no? Sí, sí, lo llegué. ¿Hasta el octavo? Hasta el octavo. Agarré y cuando me menos me di cuenta, me faltaba el 39 y empecé a gritar, decía que salga, que salga, que salga. Hasta que salió y bueno, fue algo único, algo que no se puede explicar. Y nos contaba que en ese momento intentaba comunicarse con alguien, trasladar esa emoción a alguien, pero no encontraba a quién. No, no me atendía a ninguno y bueno, después me crucé porque justo al frente nada más le estaba ayudando, mi esposo estaba trabajando. Así que fui al frente nada más y bueno, le contaba y no podía creer él tampoco. Porque venimos de hace rato queriendo buscar, comprar un terreno y se nos complicaba por la situación en la que estamos económicamente en el país. Y bueno, esto es algo único. ¿Cómo le fue hasta el octavo premio? ¿Cómo iba? ¿Iba anotando algunos números o muy flojo todo? No, iba anotando cuatro números, llegaba a los cuatro números y decía, no, quiero pasar, quiero pasar. Para ver qué tal era y se me venía a la mente, digo, ¿qué tal será que te quede un solo número? Porque nunca me había pasado. Y cuando llegué, no, no sé si reír, me llorar, gritar, fue algo único. El 39 faltaba, ¿pasaron varios números hasta que llegó el 39 o no? Pasó dos, tres números y cuando llegó el 39 decía, es mi número, no podía creer. Fue algo único, fue algo lindo, aparte Dios sabe que estaba necesitando comprarme un terrenito, así que fue algo muy único. Venimos de una familia bastante costosa, una familia humilde y siempre elaboramos para tener nuestras cosas, así que esto fue algo único. Le pedía tanto a Dios porque creo que estamos, como te digo, en una situación bastante difícil económicamente. Y bueno, esto se me abrió a esta puerta para poder comprar mi terreno, así que me siento feliz. Carla, ¿ya sacó algo en otras oportunidades? ¿Es de ganar o no? Me pasó acá en esta escuela, antes que entre a trabajar porque entré hace poquito, y también compré acá afuera, justo andaba con una amiga, y le digo, vamos a jugarlo, porque se escuchaba mucho, ya venían vendiéndolo al bingo, a la rifa, y le digo, vamos, vamos a jugarlo. Así que lo compré acá afuera, al chico Moncho, y vine, lo jugué y gané 10 mil pesos también solita. Así que, pero bueno, esto es algo único porque es algo grande, no me pasó en la vida. Estamos hablando de más de un millón de pesos, según. Un millón cien, así que solita lo saqué, así que fue algo único. Claro. A ver, porque una cosa es ganar un premio, pero a veces tenés que compartirlo, ¿no? Con la cantidad de ganadores, afortunadamente le tocó sola. No, y aparte yo decía, le pedí a Dios, decía, bueno, si se da la oportunidad, y si se da antes de dos o tres, no importa. Era algo lindo, así que, pero nunca pensé que iba a pegarlo yo sola, no mal, al octavo premio. ¿Qué pasó cuando su hermano se enteró? Porque nos contaba que también pudo comunicarse de tanto intentar con su hermano. Tenía un hermano que estaba viajando a Salta, y lloraba, lloraba de la emoción, lloraba de mi familia. Tengo familia en Salta que estaban allá también, otros hermanos, y lloraban porque no podían creer. Porque primera vez en la vida que nos pasen a familia. Así que fue algo lindo, algo especial. Carla, y a partir de esto, ¿quedan ganas de seguir jugando, de seguir intentando? ¿Cómo maneja eso? ¿Todavía no pensó todavía en eso? No, yo igual sigo intentando. Me gusta, me gusta. Igual, como te digo, muy pocas veces lo juego, porque sí soy nerviosa para jugar. Entonces, como eso es algo que sale igual, así que muy poco. Lo que me pasó ayer, que lo jugué. Y gracias a Dios, sí, le pedí a Dios que si en algún momento llegara, pasa esto, que lo juegue, que le pedí a Dios que nunca me vaya a pasar nada, ¿viste? Así que fue algo lindo, gracias a Dios. Dios me guardó y Dios pudo abrir una puerta. Así que esto es algo único. Claro. Carla, ¿qué es lo que se sabe en cuanto a la entrega, fecha de premio? Porque todavía no es que estás con la plata, ¿verdad? No, no, no. Creo que es el otro mes. Creo que no sé si es fecha 11. Aún no me llamaron, pero creo que en esa fecha. ¿Crees que nadie del bingo se contactó con ustedes todavía? No, todavía no. Pero ya salieron los talonarios que salen con todos los ganadores, así que ahí salí. Pero yo imagino que ya se van a comunicar. ¡Gracias!